Integración económica regional y acuerdos comerciales de Perú en vigencia 1. Integración económica regional La integración económica regional puede definirse como un proceso por el cual los estados nacionales se mezclan, confunden y funcionan voluntariamente con sus vecinos. Además, es un proceso multidimensional cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas sociales, culturales y ambientales. Constituye un esfuerzo o movimiento convergente realizado por parte de los estados, tendente a la obtención de objetivos comunes mediante la armonización o unificación no solo de políticas económicas y financieras de regímenes monetarios, sino también de políticas socioculturales. Muchas veces los países se unen para lograr objetivos comunes, estos pueden ser económicos, sociales o culturales. Estos objetivos pueden facilitarse mediante uniones o acuerdos entre países, que se denominan procesos de integración regional o interestatal. La integración comercial con el mundo ha sido uno de los pilares que más ha contribuido al crecimiento económico del Perú. Existen varios tipos de convenios de la integración económica dentro del Perú. Uno de ellos es la Comunidad Andina, conocida como CAM, MERCOSUR, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que también se le conoce como sus siglas APEC, el EFTA y la Alianza del Pacífico. El Perú en la actualidad tiene 21 acuerdos comerciales vigentes, los cuales son Cuba, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Australia, Reino Unido, Organización Mundial del Comercio, Comunidad Andina, MERCOSUR, Asociación Europea de Libre Cambio y Alianza para el Pacífico. Acuerdos comerciales de Perú. En los años 90, en el inicio de la globalización, el Perú comenzó a exportar muchos más productos a otros países y abrió su mercado para poder importar a menos costo materias primas, equipos y tecnología. Para consolidar el ingreso de sus productos a esos mercados, el Perú decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más vendía y vende hoy. Con tratados de libre comercio, todos los beneficios que Perú tenía para exportar ya no serían temporales ni limitados, sino que estarían consolidados en acuerdos comerciales amplios y permanentes. Hoy, gracias a los TLC o acuerdos comerciales del Perú, los principales mercados del mundo están abiertos a millones de consumidores, pueden conocer y disfrutar los productos y servicios que Perú produce y exporta. Acuerdo comercial de Perú-China. Este tratado se firmó el 28 de abril en el 2009 en la ciudad de Beijing, China. Dicho acuerdo entró en vigencia el 1 de marzo del 2010. El país asiático de China representa el 27.53% de las exportaciones totales del Perú y es nuestro principal socio comercial en las exportaciones. Se tiene un registro de alrededor de 365 empresas peruanas exportadoras durante el primer cuatrimestre de 2020. Entre los productos más destacados según la evaluación de las exportaciones por el ranking productivo que cuentan una variación porcentual 2020-2019 positiva y que son los más altos al primer cuatrimestre de 2020 son Botas descartables 16.409%, quinoa 2.084%, abrigos 1.427%, penjerrey congelado 781.25%, maderas aserradas 620%, minerales de molideno 400%, café sin descafeinar 330%, gas natural 299%, minerales de oro 227%, tapones y tapas 220% y entre otros productos. En el sector agropecuario y agroindustrial podemos destacar las exportaciones de palta con 4.5 millones de kilos enviados a China. La empresa que lideró fue Sport Jancur con una exportación de 2 millones de dólares y una variación porcentual Fog de 2020-2019 de 90.33% y en cantidad fue de 125.49%. Bajo este contexto, las empresas peruanas se encuentran protegidas ante la invasión de productos competidores de menor costo. Por otro lado, a fin de proteger la producción nacional, el Perú excluyó de la desgrabación algunas mercancías, las cuales no gozarán de ninguna preferencia arancelaria. En este sentido, el Perú no eliminará aranceles para productos como textiles, confecciones, calzado, entre otros. Importancia del Perú para China China se encuentra en un proceso de integración al mundo luego de largos años de economía cerrada y centralmente planificada. En el año 2001, luego de una larga espera, China es admitida en la OMC. China como potencia mundial no solo necesita del Perú como proveedor de materias primas, sino que ve al Perú como un socio estratégico en la región, tanto por estabilidad económica como por su ubicación geográfica. Dentro de los principales productos peruanos importados por China se encuentran la pota, el ácido ortobórico, los polos de algodón, mangos, algas secas y congeladas, madera cerrada, aleaciones de zinc, galletas dulces, mandarinas, tangelos, medicamentos, pescado congelado, plátanos frescos, tapas y tapones y curtientes inorgánicos. El objetivo de este acuerdo es promover la facilitación del comercio y administración aduanera entre las partes. Se establecen cláusulas de despacho de mercancías, envíos expresos, manejo de riesgo, revisión de procedimientos aduaneros y consultas. No todas las mercancías tienen preferencia arancelaria. El acuerdo de cooperación aduanera con China es el instrumento aparte al TLC vigente desde el 1 de abril del 2009, que es un intercambio de información sobre origen y valor. También dispone mayor control sobre importaciones de China en caso que se requiera pagar derechos antidumping. Mayor capacidad para investigar presuntos delitos aduaneros, el uso de información para casos administrativos y judiciales y permite un plazo máximo de 90 días para absolver requerimientos de información. Esquema de solución de controversias disponibles si una de las partes no cumple con ello. Somos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales de la Universidad Señor Recipán. Los integrantes estamos conformados por Castillo Hedda Maikert, Tejada Fiestas Erikson. Ahora les quiero a Renato Pérez Ramos de Rosmeri, Santa León Villanueva Graviela. El docente del curso es Carlos André Reyes Arroyo. El docente del curso es Carlos Arroyo.